Hola, mi nombre es Laura Hernández, soy maquilladora artística y les voy a enseñar un maquillaje para Halloween pasado una película. Primero voy a preparar la piel, entonces la voy a limpiar con movimientos ascendentes, siempre hacia arriba, toques suaves. El cuello también. Ahora le voy a aplicar la crema hidratante. Un buen maquillaje se basa primero que todo en una buena preparación de piel. Entonces hay que tener en cuenta eso. Listo. Una vez ya tenemos hidratada nuestra piel, voy a proceder con el primer. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy difuminando lo que ya pude Tantando de ver más uniforme El rostro Me da bien el rostro Listo, voy a aplicar un poco de rubor En las mejillas Entonces Lo aplicamos siempre más arriba Del contorno Yo me gusta aplicarlo Acá en el punto que no eres Un padre, ese tipo De muñeca Y listo Ahora sí podemos empezar Con las cejas Entonces, para las cejas Voy a utilizar esta brocha Una brocha volada Vamos a hacer unas cejas normales De pulso diario Entonces Vamos a hacer unas cejas Listo Voy a sacarle aquí una colita En el lado del lagrimal Listo ya Y lo mismo en este lado Una secuencia en el lagrimal Acá me falta rellenar Y listo Voy a aplicar pestañina Para luego ahí sí Para empezar con la parte artística De este maquillaje Primero hice la preparación de piel Para que con lo que le vayamos a aplicar artístico Se vea bonito Y armonioso Y armonioso La pestañina la aplico en Zitzá Con movimientos En Zitzá Desde la base de la base de las pestañas Y armonos Y armonos Y ya está. 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 Y ya está.